Yo soy el mil armas o el timar Si señores cien por ciento elean Para mi vale mucho la palabra No por nada me apodan mil armas Siempre pilas con el tiro arriba No ocupo una mira pa' accionar Sencillito pero no hay que confiar Si me ven que ando tranquilo es por el wax Nunca olvido a mis compadres que firmes están Carete me adelantaste, te voy a extrañar Sigo burlándome los retenes La del covid me la pelarán Aunque no soy Eugenio Derbez Me sé las armas al derecho y al revés El mil armas les deja esta clave Pa' que el timar les cante al revés Y ahí nomás para que vayan y digan viejo Saludos al compa Ani y a su amigo Mil armas Desde Parral, Chihuahua hasta Nevada suena Francisco Rodríguez Ni cantando diez corridos les puedo contar No creo que ni con diez libros llegue a la mitad Son muchas las cosas que se deben reservar De cazar y andan los güeros ya me quieren venadear Pero el cazador salió cazado Siempre se van a quedar atrás En Carlson City siempre me van a encontrar Con mi compa Chix que a mi lado ha de andar También tiene sangre brava y es de Michoacán Aunque andamos lejos hoy el sueño ya es realidad Y si como los gabachos ando hablando Solamente quiero aparentar Aunque no soy Eugenio Derbez Me sé las armas al derecho y al revés Y al que no le guste mi corrido Pues que le ponga la verga, ¿no? ¡Gracias!